Y por otra parte, economistas alertan sobre el impacto que tendría los nuevos cambios en el IBU y sobre la ausencia en el nuevo presupuesto de una política económica dirigida a la recuperación. Selimar Adam Escazalduk nos informa. Los cambios al IBU es de lo más preocupante para el sector de negocios, comercial y de ventas en el nuevo presupuesto. Son medidas que, a pesar del discurso del gobierno, impactará a los ciudadanos. A juicio del economista Joaquín Villamil, sin embargo, no había otra solución. La gente lo va a sentir indirectamente porque obviamente tú le retiras a la economía 1.400 millones, va a tener un efecto. El empleo sigue bajando y eso también tiene un efecto, así que sí, seguro se va a sentir. Pero el problema no va a ser por los aumentos en precios, va a ser un poco por el impacto que esto tiene en la economía. Los economistas Joaquín Villamil y Carlos Colón de Armas discutieron con la matrícula de la Asociación de Empleados de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo la perspectiva de los retos de nuestra economía y los cambios presupuestarios. Lo que sí es imperdonable para los economistas es que este presupuesto que todavía no ha sido aprobado finalmente hace un énfasis extraordinario en el gasto y no en la inversión en el país. La medida de presupuesto incluye nuevos impuestos por más de 1.300 millones de dólares. Esta es la verdadera falla de este presupuesto. Se levantan unos recursos con lo limitado que está la capacidad de la economía para proveer nuevos recursos. Han utilizado esa limitada capacidad para gastos y no para inversión. Además, según Colón de Armas, la economía puertorriqueña tiene también un reto que es alcanzable y que es insertarse mediante la exportación de bienes y servicios en el mercado global. Selimar Adames Casalduc, Noticentro.